Una extenuante prueba que definió un triple liderazgo. El ganador de la prueba del líder y arrastra a Scarlett y a Jorge. Fue la antesala de una sorpresiva ceremonia llena de intensos momentos. Hola, te mostré tal y como erís, no estés retraído, no estés preocupado de lo que dice la gente en las casas. Si me querés decir algo a mí, dilo. Donde por decisión del público, Raimundo y Viviana retomaron su lugar en la competencia. ¿Todo seguirá como antes? Gran Hermano, hoy, 10 y media de la noche, por Televisión y las 24 horas por Pluto TV.